¡Dale que el sabor, como dices! La presencia del infamoso del barrio El poblano El sabor de los memos Ándale sabroso Martínez Digital TV Toda la banda Toda la banda De la Noria Todos mis eijados de la Noria Esos parranderos Toda mi gente de Libres Puebla Para sonido la leyenda del caballero Se aconselan libertad ¿Cómo dicen? Toda la gente que nos acompaña hoy ¡Sabor! ¡Échale el sabor, dicen! ¡Vimos! Toda la banda, buenas noches ¿Cómo dicen? ¡En el poblano! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene mamalo! Hoy procede Chotito y famoso Y el poblano ¡Y el poblano! Y el poblano Toda la banda que nos saca a pollo Para la menina Y en Manuki Miquiti del Manuki Allá en la Nueva Norte Siempre Pero siempre Por siempre Y el poblano Por amor, 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 amor Todos los niños, RZ, y chamacos Y famosos Dale que el suena el poblano Esta noche para el Carlitos Para la banda Para Carlos y Roxana Ande el ensalón Amor, amor, amor Firmo Suave, suave hoy El suena el sabroso Para mi gente libre, suena El mirador Esa camas isla Échale suave, dice Firmo Para el Carlitos Esta noche los inmigrantes del norte Agüeo Échale Firmo Suave, suave, suave Que suene Toda la gente de Puebla, capital Todos los tap técnicos Sonido el poblano Hoy nos acompañan, eh Sabor Que suene el poblano El que suena, mamalón Señoras y señores, gracias Ustedes Hacen posible Esto que se llama Sonido El poblano Con la pirámide Todos los malditos magos Con la gente de la cañada Para el maldito piondo No me gusta, no me gusta Ya, ya, ya Para el señor Tan hermosa Elizabeth Hasta la cama Todo Y en la lejanía De parte de lo que yo Para el señor Puro, poro, 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 poro La primera gaita El pobre Viene el famoso Viene el famoso Para el niño La Roxana La Roxana Puro, poro, 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 poro La primera gaita Mira como dice Esta noche para El famosísimo Cueros Este José Luis Es el Pedrito Toda la banda de la noria Sonido depredador Mi compadre el chimador Ándale el sabroso Dice Firme Buenas noches Buenos días Ya nos vamos Ya nos despedimos De ustedes hoy Señores Nos vemos hasta la próxima De la serie Esta es la presencia Del poblano El infamoso del barrio Ajá ¿Cómo dices? Todos los malditos vagos De la cañada Ese maldito piolo Burris Vales La Chicharrín Y el Cholo Ándale Que el Cene con sabor Dice Viene el poblano señores Último cachito Que el se va Que el Cene Que el Cene Babaló Ahora Esto fue la presencia El sonido y famoso Y el poblano Se ha dormido Gracias Nos vamos señores Martínez El Poderoso Movimiento TV Sí que sí La primera gaita De la invencidad Y nos vamos a México El suelo de gozo Otra novela La changa Ay no va El payaso Allá nos vamos El sabor de los mamos En México Con esta música Que como le gusta Al pastor Al encargado Porfi El Zamorano El Zamorano De Guayanta De la gaita Se va De la alegría Los de los niños De la famosa Rumi Chispa Mames El Cagón El Chupón Para el famoso Scooby Chappies El Ferreo El Oso Gordo Totofini Nimimoni Miche El Chico Esplaco Mosco Chindo Pollo El Carri Lo de la banda Porque se tarda La Brenda Chuli El Pablo El Choleta Chimino Y ahora nosotros Dígles Termina la papa El último cachito Ya nos vamos Nos deja el taxi Vamos a Belén Dice Último cachito Señores El Poblano Infamoso Que se queda De recuerdos Dice Martínez Digital TV Y agoniza Que se acaba Y agoniza Que se va Último cachito El Poblano Gracias Gracias señores Nos vemos Hasta la próxima De la serie Que suene Que suene Que suene Mámalo Aquí está Esto fue El Infamoso De Poblano Señores Que Dios Me los bendiga Como alcejas Todos ustedes Son mis amigos Nos vemos En la próxima Que Dios Me los bendiga Mámalo 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 Mámalo